¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre la herramienta Boki. Como algunos de nosotros sabemos, Boki nos permite crear personajes animados que pueden producir pequeños fragmentos de voz que hemos introducido a través del teclado o a través de una grabación. Boki puede potenciar el trabajo en nuestros grupos de WhatsApp, de Facebook o en cualquier plataforma a través del código de incrustado. Y bueno, para utilizar Boki vamos a ir a nuestro navegador, vamos a teclear Boki y pulsamos en el vínculo que nos dirige a la página. La página generalmente está en inglés, pero es muy fácil de utilizar, es muy inferencial. No tendríamos inclusive que cambiarle a español. Una vez que vamos a la página y se despliega la misma, para aquellos que seamos usuarios nuevos, vamos a crear una cuenta. Bueno, así parece la página. Vamos a pulsar en ingresar y en la ventana flotante que aparece en el login, en la parte inferior, en caso de no contar con una cuenta, vamos a pulsar en sign up. Sign up here. Y bueno, aquí vamos a crear la cuenta a través de los siguientes datos. Creamos nuestra cuenta y entonces sí podremos ingresar. En este caso, por motivos de tiempo, yo ya tengo mi cuenta abierta. Y bueno, Boki es una plataforma que nos permite crear muchas cosas. Lo primero que hemos dicho es personajes. Aquí pueden ver algunos de los personajes que yo he diseñado. Por supuesto, también podemos crear presentaciones. Por ahora no vamos a explorar esta parte por motivos de tiempo, pero es muy útil tener personajes dentro de presentaciones completas, como si fuera un PowerPoint, pero con un personaje que va narrando lo que se presenta. Que puede ser una imagen que yo puedo subir respecto a algún tema o un fondo neutro. Puede ser muy útil para la clase Boki Classroom, que nos permite crear toda una clase con nuestros estudiantes para compartir y crear información. También sugiero explorar mucho esta opción. Y bueno, Boki Hangouts, que combinado con Classroom, nos permite crear foros de discusión donde los estudiantes utilizan sus Bokis para participar. Entonces puede ser muy útil, puede ser motivador en muchos casos. Por ahora me voy a quedar con la opción básica que es Create, porque además es el primer paso. Decía yo que la plataforma es muy inferencial. En general, cuando somos usuarios nuevos, vamos a tener la oportunidad de crear solo tres avatares. Y bueno, si nos apoyamos de la plataforma, inclusive podemos tener un avatar sin registrarnos. Eso nos da algunas ventajas en el uso de la plataforma, particularmente con nuestros estudiantes. En este caso yo tengo la versión de paga, que además es muy barata, 800 pesos al año, pero bueno, cada uno puede decidir qué tan útil es utilizar la plataforma. Para crear un personaje, pulsamos en Create New, y se despliega la ventana donde vamos a diseñar. La ventana, por ahora, es muy parecida a la de la aplicación. Los menus son principalmente imágenes, que se encuentran en el panel lateral izquierdo. El primero tiene que ver con la elección del personaje, el segundo la elección de ropa y accesorios, fondos, personalización de colores, y voz. En el lado derecho, pues tengo la herramienta para cancelar el diseño que estoy haciendo, la configuración, si quiero que automáticamente suene, o hasta que el internauta pulse en Play. Para seleccionar el personaje, pulsamos en Character, y vamos a desplazarnos a través de los menús verticales, que se van a mover con el movimiento del mouse, o pulsando en las flechas, hacia arriba o hacia abajo. Tengo toda una galería enorme de personajes de tercera dimensión. Estos suelen ser de paga, pero tengo, bueno, estos se pueden ver mucho más profesionales. Animales, etc. Entonces pueden explorar cada una de las categorías, pueden ser muy útiles para el trabajo, y bueno, en algunos casos son incluso temáticas, por ejemplo, relacionadas con gente del mundo. Bueno, yo selecciono mi personaje, que pueda ser útil. Si es un personaje muy predeterminado, no puedo hacer tantos cambios, como en este caso, a lo mejor, no puedo personalizar demasiado. Entonces va a depender lo que yo elija, qué tanto puedo personalizar, o no. Entonces voy a elegir por ahora un personaje un poco más neutral. Selecciono mi personaje. Esta herramienta me permite cambiar aleatoriamente de personaje. Si los estudiantes estuvieran jugando, bueno, pues podría ser útil. Selecciono mi personaje, y una vez que tengo el personaje, voy a personalizarlo. Primero, a través de su ropa, y accesorios. Aquí, pulsando en cada uno de los elementos, tendré opciones, a elegir, de acuerdo a las necesidades, y objetivos, del boqui seleccionado. Igualmente, me desplazo hacia arriba, o hacia abajo, para ver más opciones. Cabello. Es importante, bueno, que la elección se acorde a las necesidades, nuevamente. Accesorios, como gorras, gorros, sombreros, lentes, bollería, habrá que tener también cuidado con estos elementos, pero para los estudiantes puede ser motivador. Y bueno, algunos personajes, en este caso, como uno de sombra, el que seleccioné, no puedo seleccionar esta parte de bigote, boca, entre otros. Reitero, esto depende del personaje. Y bueno, ya que tengo, la parte, del personaje en sí mismo, puedo cambiar el fondo, para que se relacione, con el tema del que se está hablando. Por ejemplo, aquí tengo un tema asociado a los deportes, o escuela, por ejemplo, es cuestión de explorar. Y cambia automáticamente el fondo. Puedo yo, cambiar algunos colores, si es necesario, el color de la boca, me seleccioné, me posiciono sobre cada uno de los elementos, y me desplazo en los colores, para ver los cambios. Ojos, piel, cabello, y bueno, en el caso de mujeres, se puede inclusive personalizar un poco el maquillaje. He llegado a la parte más importante, que es la voz. Selecciono la voz, y puedo ingresar aproximadamente 900 caracteres. Es importante enfatizar el uso de la puntuación, preguntas, signos de admiración, para que el personaje suene mucho más natural. de otra manera sonará demasiado automáticamente, exagerar los espacios si es necesario, y tal como dice aquí el texto, en algunos casos será necesario deletrear de manera fonética. Entonces eso nos da mejor calidad del audio. 900 caracteres es muy buen espacio. También puedo ingresar mi voz, hasta por 95 segundos. Puedo hacerlo a través de un micrófono que yo tenga conectado, o a través de una llamada telefónica, o adjuntarlo desde mi ordenador, buscando el archivo. Por ahora, trabajaré con la opción de texto escrito. Mantengo aquí el texto. Selecciono el idioma. Y el personaje, hay que verificar que concuerde con el género del mismo, para que suene mejor. Hola, ¿cómo están? Puedo cambiar algunas funciones si fuera necesario. Que tenga eco, que suene como ardilla, que suene más fuerte o ninguno, que suene como susurro. Esto, bueno, dependerá de las necesidades del audio. Lo ideal será que no tenga ninguna. Hola, ¿cómo están? Pero bueno, una vez que he terminado, pulso en guardar, le coloco el nombre, lo guardo, y entonces lo puedo compartir a través de el permalink o el código de incrustado, entre otras opciones, por ejemplo, directo a mi Facebook, directamente por correo, si yo cuento con un blog. Pero bueno, lo más fácil a veces va a ser a través del permalink, que es el URL. Entonces ha terminado mi trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!